Has de volver al sendero a recoger mis poemas, aquellos que tú dejaste en un diciembre cualquiera. Has de volver porque sí, empapado de quimeras, mis versos pueden ser luz que ilumina en tus tinieblas. Has de volver porque sí, sin darte cuenta siquiera, has de volver a buscar la verdad de mis poemas. Mis versos, mis versos están allá, junto a un sendero de piedras, en la hierba donde ayer tu cuerpo se estremeciera. Mis versos, mis versos están allá, junto a un sendero de piedras, junto al muro que separa tu dicha de mi tristeza. Y si alguna lágrima encuentras, por favor, por favor, no te detengas. Márchate, márchate sin tocarla y llévate, llévate mis poemas.